La pretemporada de Crifa con Martín Alé, extre colores y Gonzalo Aguirre, uno de los últimos refuerzos de Crifa. Bueno, empezamos por Martín. Bueno Martín, sensaciones de arriba a Crifa, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo te integraste al plantel? La verdad, muy contento. Me encontré con un grupo muy lindo, personas buenas y sobre todo creo que hay mucha responsabilidad. Creo que estamos laburando, aunque no nos conocemos mucho entre los jugadores, o sea, en el funcionamiento que es fútbol, pero yo creo que se está armando un grupo lindo y nada, apostando a esto que queremos crecer y pelear, pelear. Es la idea. Gonzalo, por tu lado, venís de jugar en gimnasia, estuviste cerca de llegar a primera, pero ¿con qué plantel te encontraste acá? No, la verdad me encontré con muchos compañeros que ya conozco bastante, los conozco de Berizo, de otros clubes, conozco muchos jugadores. La verdad es muy buen nivel, recién estamos arrancando, nos estamos conociendo y bueno, nos queremos poner bien a punto para cuando arranque el torneo estar bien afilado. ¿Cómo estuvo la pretemporada? ¿Cómo lo fue llevando a cabo el profe? En lo que fueron estas cuatro semanas de trabajo y amistosos que tuvieron por medio. Y la verdad viene siendo bastante dura, venimos metiéndole el lunes a sábado de entrenamiento, el único día de descanso que tenemos el domingo. Y bueno, pero igual a mí me viene, particularmente a mí me viene muy bien porque yo estaba parado ya hacía dos años sin actividad y estoy metiendo a full para llegar muy bien al torneo. Martín, por tu lado, venís justamente de jugar en la Liga B de la Liga Amateur Platense. En este paso, bueno, Crifa va a estar en la A y justamente con tricolores, pero ¿cómo notaste diferencia en lo que se trabaja en tricolores con Crifa? No, creo que físicamente estaba bien, ya veníamos del año pasado con el profe Hugo, que le mando un saludo. La verdad, siempre al 100 laburamos y no, físicamente por ahí en lo futbolístico ya hicimos amistosos, pero me sentí bien. La experiencia que no, que me va a ir bien, me gusta porque aparte hay canchas lindas y se puede jugar. Se puede jugar que en cambio en la B, viste, es más rústico, digamos. Bien, y en lo personal, Gonzalo, ¿cómo tomás esta nueva experiencia? En lo personal, la verdad, es la primera vez que vengo del club, muy lindo, tiene una muy buena instalación, tenemos todo para entrenar en perfecto estado, el preparador físico muy bien, el entrenador muy bien. La verdad, todos muy responsables ante cualquier inconveniente que tengamos, ellos responden al toque y la verdad, me gustó demasiado. Y Martín, encontrarse con jugadores nuevos, digamos, un plantel mayormente nuevo, digamos, porque se fueron todos y llegó la mayoría de jugadores, ¿qué beneficios y qué contras tiene eso de ser nuevos todos? Creo que contras, por ahí ya te digo, ya cuánto vamos, tres semanas, creo ya entrenamiento, cuatro, y la verdad, como te dije, el grupo se está formando rápido, nos estamos conociendo cada vez más, y bueno, estamos laburando futbolísticamente, que es lo más importante, hacer funcionar al equipo. Creo que hay excelentes jugadores, muy buen nivel, muy buen pie, jugadores con experiencia que ayudan un montón a crecer al grupo. Y Gonzalo, ¿qué le pide Diego? ¿Qué línea de juego bajan o qué será? No, lo que nos pide Diego, que en realidad a mí me viene muy bien, es a él le gusta salir jugando mucho, que juguemos constante, que no latiremos, que entrenemos esa salida, como para que después estén bien aceitadas para el partido, porque en realidad a él no quiere pelotazo, ¿viste? Todo por abajo, y si no se puede salir, se juega con el tres, pero ni un pelotazo. Así que eso me viene a mí muy bien, porque yo soy una persona de características que en general que me gusta salir jugando y no rifarla, ¿viste? Bien, bueno, muchas gracias por la nota y suerte por lo que será esta temporada nueva en Crifa. Un abrazo, hasta luego. Bueno chicos, estamos en la pretemporada, primero empiezo por Alan Mescini. Alan, bueno, un nuevo club para vos, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo viene llevando esta pretemporada? Bueno, nada, primer día metido, creo que las expectativas son muchas, los chicos vienen para sumar también, así que, nada, contento por recibimiento también, muy cómodo, y nada, seguir, esto recién arranca, así que, vengo de jugar en otro club de la liga, así que, muy cómodo, acá donde estoy. Y vos, Joaquín, ¿cómo te integraste a este equipo, donde la mayoría son todos nuevos? ¿Cómo fueron estos primeros días de entrenamiento? Los primeros días de entrenamiento fueron duros, bueno, estuvimos amistosos por medio, que la verdad que, muy contentos con el funcionamiento del equipo, y después con los chicos, la mayoría somos todos conocidos, así que, nos integramos bastante bien todos, hay un lindo grupo, por suerte. Bien, Alan, vos sos ahora uno de los defensores que estuviste en porteño, ¿cómo ve a la liga, cómo lo ves a Crifa para este torneo nuevo? Primero, defensor, volante, así que, nada, lo veo bien, bien, se reforzó bien, de muchos lugares, porque hay muchos jugadores que vienen de muchos lados, así que, bien, mucho rodaje los chicos, así que, nada, creo que hay un buen plantel, y contento con lo que logramos día a día, así que, bien, completo. ¿Por tu lado, Joaquín? Eh, no, contento, bien, creo que el funcionamiento de a poquito lo vamos a ir encontrando, es difícil, porque somos todos nuevos, hay que tener mucha paciencia, mucho compañerismo, pero creo que vamos a hacer un rival muy duro, cualquier cancho. Y sobre Diego, que se enfleó en el técnico, ¿qué les pide en esta pretemporada, en estos amistosos que tuvieron? ¿Qué línea de juego baja? No, nos pide que seamos muy intensos a la hora de la pérdida de la pelota, y que cuando tengamos la pelota, la cuidemos mucho, mucha tenencia, mucha tenencia, hasta tratar de encontrar el espacio, y ahí meter una bocha entrecortada a los delanteros, o jugar a la segunda pelota también. ¿Y Alan, por tu parte, siendo defensor, justamente? Nada, se elaboró mucho, así que, creo que, el funcionamiento va yendo, o sea, la formación que se dé en cualquier, cualquier expectativa, creo que va y viene. ¡Gracias!